Mari no te cansas de pelear, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. La Casa de los Famosos, Mari Pili tiene otra fuerte pelea con Aleska Genesis y todo por comida. Tal parece que Mari Pili tuvo otra discusión con la venezolana a pocos días de que el reality llegue a su fin. Sin duda, esta temporada de La Casa de los Famosos se ha caracterizado por sus fuertes enfrentamientos entre los habitantes y específicamente por temas como la comida. Pues a pocos días de que termine el reality show, Mari Pili nuevamente enfrentó a Aleska luego de que la venezolana al parecer intentara tomar una mantequilla que no era de ella. Esta situación provocó que la boricua se molestara por las intenciones de Aleska y explotara de la peor manera. Y es que una vez más Mari Pili insultó a Aleska tachándola de mosquita muerta y de falsa, pues aseguró que la venezolana estaba buscando entre las cosas de ellos y que si se le había perdido algo o que si necesitaba algo, que mejor lo pidiera en lugar de robarlo, tachándola de mosca muerta y asegurando que Aleska se ha peleado con todas las mujeres en la casa, pues es una persona falsa. Pero este enfrentamiento no quedó ahí, pues a pesar de que Aleska simplemente le respondió a Mari Pili, que si no se cansaba de pelear y que ya la dejara en paz, Mari Pili siguió arremetiendo en contra de la venezolana, criticándola porque ahora le dio por hablar de religión dentro de la competencia, gritándole incluso que se había equivocado de reality y que mejor debería de estar en un convento. Por su parte, Aleska solamente se dedicó a hablarle a las cámaras, afirmando que lleva días que Mari Pili solamente se dedica a insultarla y que hay palabras que hasta incluso le da pena repetir, que es muy bajo la actitud de Mari Pili y que solamente se ha dedicado a humillarla, a pesar de que Aleska ha estado tranquila, sin embargo trata de no hacerle caso a las provocaciones de Mari Pili. Ahora bien, recordemos que este domingo se dará a conocer quién será el sexto finalista, por lo que cualquier cosa puede suceder, pues las votaciones entre Aleska y Geraldine están muy cerradas. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!